Música Bueno, llegamos a casita después de un día y falta un poquito Y les confieso que hoy sí estoy súper cansada Pero tengo muchas ganas de ver esta película de Marilyn Monroe Bueno, a mí me encanta muchísimo la historia de ella y quiero saber sus opiniones Alguien ya la vio con Ana de Armas He visto muy buenos comentarios sobre su actuación Y creo que si me dan estos ojitos después de código Veintiuno, vamos a verlo Música Déjate querer, quiero entrar en tu piel Si tu papá pregunta, dile que eres mea también El que no nace ahora, los besos también se roban A mí que me condena, ¿en qué momento es ahora? Música Hola, bonito jueves, miren ya estamos en casita Arreglándonos rápido para ir a entrenar Pero quiero compartirles las novedades que tiene Pierre Cardin para los que hagan sus compras en línea Por sus compras de 75 dólares en adelante van a recibir un six pack Heineken Igual a este, además les comparto mi código para que tengan un 30% de descuento Aquí estoy, miren, esperando a la señorita entrenadora Pero sobre la historia interior, olvidé decirles que tiene que estar todo completito en mayúsculas No importa si ponen lari con y latina o con y Pero tiene que ir en mayúscula Ahí viene la señora, miren Y brava, bien Terminamos, una emisión más Miren, ahí está Antonio ¡Holi! Nos vamos, semana Semana vencida ¿Por qué corres? ¡Uy!